Colombia preside el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y en su reunión realizada en Ginebra, Suiza, el presidente Juan Manuel Santos habló de desarrollo sostenible, lucha contra la pobreza y paz. 54 gobiernos de los diferentes estados del mundo se reunieron en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas ECOSOC 2013 para tratar temas relacionados con la dimensión social, los derechos humanos, la seguridad social y ambiental y la paz. Nuestro agradecimiento por su presencia y por su respaldo. Colombia, que preside por segunda vez el Consejo, presentó los avances que ha tenido en materia de pobreza y desigualdad y además lo que se ha hecho para generar cada día más empleo. Muchos hemos logrado reducir la pobreza y la desigualdad y muchos también estamos sacando adelante reformas de gran envergadura, difíciles, pero reformas que nos permiten potenciar estos cambios, aún en ambientes políticos muy adversos. Hoy por hoy, vaya ironía, los países en desarrollo estamos contribuyendo proporcionalmente más al crecimiento y al bienestar económico y social del planeta que los llamados países desarrollados. El presidente colombiano aprovechó su visita a la ciudad de Ginebra, Suiza y tomó la vocería del país. Nuestro desafío no será únicamente erradicar la pobreza, sino asegurar que estos logros son irreversibles, que podamos establecer una clase media sostenible y productiva para siempre. Así, invitó a todos los estados asistentes a superar la pobreza y a contrarrestar los retos que se presentan para poder cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio, en donde Colombia va por buen camino. Los invito entonces a que fortalezcamos esta importante institución multilateral para que cumpla con la inmensa responsabilidad, la inmensa responsabilidad que hoy tiene a su cargo y avance en la construcción del futuro que todos queremos, un futuro sostenible, un futuro por supuesto en paz, de progreso y de equidad. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.